Ya me lo han preguntado varias veces. ¿Cuáles son mis películas preferidas de ciencia ficción? Ahora te las cuento. Soy Claudio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de AstroTurismo, y como no todo es ciencia y no todo es trabajar, también soy un amante de la ciencia ficción. ¿Qué le va a ser? Entonces les voy a comentar algunas películas que me han llamado la atención, pero, primero, no son Gravedad, Alien, Matrix, películas obvias, no. Estoy hablando de películas que no son tan conocidas y que son muy interesantes, por algún motivo me han llamado la atención, y obviamente te recomiendo que las veas. No hay spoilers, no te voy a contar el final, solamente darte una idea y vamos a ver alguna que otra imagen cortadita de lo que es la película. Empezamos. Número uno, Equilibrium. Es del año 2002, o Equilibrio, como se lo llamó en castellano. ¿Qué sucede? Hubo una tercera guerra mundial, casi nos morimos todos, y se genera un régimen totalitario en una sociedad futura. Se ha conseguido eliminar la guerra en base a suprimir las emociones. O sea, no están bien los libros, no está bien el arte, la música, las mascotas, todo eso está estrictamente prohibido con pena de muerte. Entonces hay unas personas entrenadas que se llaman clérigos, en este caso John Preston, que es Christian Bale, el de Batman, uno de los Batman al menos, es un agente del gobierno cuya misión es ejecutar a los que desobedeen. Y en todas esas ejecuciones se va dando cuenta que él no está de acuerdo, que la belleza tiene un motivo, y que no sabe si vale la pena vivir la vida sin esas emociones. Es una película que tiene una historia medio remanida, por ejemplo con Fares Gay 451, la quema de libros, pero está muy bien este, muy buenas actuaciones. Realmente es una película para mirar. Y para que sufran, le voy a mostrar una escena en la cual hay un perrito. Seguramente le va a gustar. Identificación. Soy clérigo. Estoy en misión. Identificación. No lo tengo. Personas sin identificar son destruidas en forma sumaria. Las llaves del maletero. Intento decirle que tengo que asistir a una combustión. No lo haga. ¡Terrubirá! ¡Vamos! ¡Dispáren! ¡No hallo! La número dos. Y les adelanto que no están ordenadas por gusto, sino que están por un orden al azar. En inglés es Snowpiercer. En 2013 la estrenaron. Los rompehielos, se la llamó de distintas maneras. Es una película que me llegó porque, más allá de que es una crítica, la sociedad está interesante. Es como que hace tanto tiempo que no hay películas ingeniosas, donde haya un escenario al menos diferente. Toda esta película transcurre en un tren. En un tren, en un mundo congelado. ¿Qué sucedió? La humanidad estaba asustada por los efectos del calentamiento global y se hace un experimento para descender la temperatura global de la Tierra. El resultado, como siempre, es desastroso. Se enfría toda la Tierra, se congela y entra en una nueva era de glaciar. Entonces la humanidad se extermina porque no podemos vivir con temperaturas tan bajas y solamente queda circulando por el planeta un tren que hay vías infinitas, está rodeando el planeta y está permanentemente circulando. Y es una idea rara, pero lo interesante es cómo están divididos los vagones. Por ejemplo, comenzamos en el vagón de cola, el que está al fondo, el más oscuro, sucio, sobrepoblado y carente de esperanza. El único objetivo que tienen es satisfacer las necesidades lúdicas y laborales de los vagones acomodados que están más adelante. La élite. Yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Están liderados, o sea, obviamente se arma una revolución que está liderada por Chris Evans, que se llama Corses. Chris Evans es el actor del Capitán América y se arma un desastre fenomenal tratando de llegar al frente del tren. Realmente es una película rara, es una película muy interesante y se la recomiendo. Tercer película, Ex Máquina, que acá se la llamó Eva o Iva, como se la pronuncia en la película. Es un programador, un genio de las computadoras que se llama Nathan, que es multimillonario y lo que hace es fabricar un robot con aspecto femenino, con inteligencia artificial. Y selecciona a una de las personas que tiene su empresa, que se llama Caleb, que es muy jovencito, para que la evalúe, para que vea si realmente, por una especie de test de Turing, que es ver si realmente es una computadora o es alguien que está pensando realmente. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. Estás construyendo una inteligencia artificial. Es fascinante. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia. La película es muy rara en algunos momentos. Es como que se pone muy de manifiesto la inteligencia. Hay momentos que no sabes si Caleb la está investigando a Eva o iba a Caleb. Está muy bien hecha. Los efectos especiales son buenísimos. Realmente parece que hay un robot ahí. Y de nuevo, les recomiendo que la miren. Tiene un final bastante poco esperado. Y para los que le tienen, ya les adelanto un poquito, para los que le tienen miedo a los robots, no les recomiendo que la miren. Brainstorm. O Proyecto Brainstorm. Es una película de 1983. O sea, es viejita. Nuevamente, para los que sean más jóvenes, tiene un estilo de filmación que probablemente les va a parecer lenta. Porque así se filmaba en esa época. La idea es que hay unos científicos que desarrollan una máquina que puede grabar las sensaciones de las personas. O sea, vos te tirás en paracaídas, te pones esa máquina que graba, y después se lo pones a otra persona que está sentada en un lugar y tiene todas las sensaciones de vértigo, de caída y visual de haberse tirado en paracaídas. Hay un montón de escenas interesantes, divertidas, pero al final le dan una vuelta muy sugestiva, que es que una de las científicas que está ahí, se está muriendo, se va a morir del corazón, y se graba muriendo. Y posteriormente lo que quieren hacer es que alguno de los científicos que está ahí también se ponga el casco y vea y sienta lo que es la muerte. Tiene un final levemente místico, para mi gusto, pero la verdad que es muy buena película. Está muy bien hecha, muy interesante el planteo que tiene. Y al menos es, de nuevo, diferente. Ahora, una de mis preferidas, Heavy Metal, del año 1981. Es una película que debo haber visto fácilmente diez veces, y es raro porque yo la veo dos y ya no la quiero ver más. Son dibujos animados. Claro que Heavy Metal no es una película para niños. No es Bambi, no es Shrek. Es una película para adultos. Hay dibujitos desnudos, hay dibujitas desnudas. Es muy grotesca, erótica, sangrienta. Hay droga, hay de todo. Típico representante de las películas de Heavy Metal, o las cuestiones de Heavy Metal de la época del 80. Hay una esfera de poder que transporta el mal y que está encadenando cada una de las mini historias que tiene dentro. Los efectos especiales, pensando que están hechos en ese momento que no había, están muy bien hechos. Es una película muy loca, es una película muy fumada, tiene momentos brillantes y tiene momentos que se ponen un poco lenta, pero realmente es muy, muy buena. Todas las historias, hay una que, la primera que se llama Harry Kenyon, que es un taxista, que lleva gente y es bastante desastroso, como los pequeños detalles que tiene la película son muy interesantes. Den, que es un pibe que se hace un superhéroe, Capitán Stern, TV-17 me gustó, porque en un dibujo animado es difícil transmitir terror y lo logran hacer muy bien. El robot del amor, que esa es medio intrascendente, y Tarna, que es la que cierra toda la historia. Nuevamente, si tienen un rato, véanla, es difícil de conseguir. La estuve buscando en YouTube y la verdad que está o cortada o hay pedacitos, nada más. Y la última, Idiocracia, o la Idiocracia. Yo la vi, esta película, hace más de diez años. Cuando la vi, me pareció una tontería, la empecé a ver en realidad, me pareció una tontería, una película así, de bromas, tontas. Pero después, vas viendo que en el fondo es una crítica fenomenal a la sociedad. Más o menos la idea es esta. Tras un experimento militar fallido, el oficial Joey Bowers, que es el actor Luke Wilson, y la prostituta Rita, una prostituta, o sea, un soldado y una prostituta, se despiertan 500 años más adelante en un mundo que ya se destruyó. Es un mundo distópico, en la que la selección natural favoreció a los idiotas. Resultado final, ellos son los seres más inteligentes del planeta. Da un poco de miedo, da un poco de miedo. Y le voy a leer una crítica que hizo alguien de esta película. El planeta está hecho mierda. La gente se alimenta con comida chatarra. Son idiotas. Se ríen con videos de gente dándose palizas. El presidente de los Estados Unidos es un ex luchador. En los hospitales te atiende una máquina. Hacen espectáculos de muerte en directo. Discriminan a los diferentes. La prensa solo publica noticias y tetas. Están globalizados. ¿Seguro que es el 2500? Porque la verdad, hace 10, 15 años, esta película era un chiste. Y hoy, cada vez se parece más a cómo vivimos y dónde vivimos. Es un poco dramático. Bueno, espero que les haya gustado. Si les llama la atención o les interesa, puedo seguir. Porque tengo muchas películas más de ciencia ficción que me han llamado muchísimo la atención o me han gustado. Así que cuando quieran, me dicen por los comentarios, síganos en nuestro canal y seguiremos viendo otros videos de ciencia o de ciencia ficción. Hasta luego.